... Cumpliendo, como dice la ley, y haciendo la apertura de sesiones de este año legislativo 2017, y bueno, haciendo una reseña de lo que fue el 2016 y de algunos puntos que pueden ser para el 2017. Bueno, se planteó algunas gestiones y algunos desafíos importantes y un ritmo de trabajo que no se detendría para este año por los objetivos. A ver, el año pasado fueron, y no lo dije antes, pero te lo digo ahora, fueron un poco más de 100.000 kilómetros de gestiones. Eso fue lo que se realizó, sabiendo que cuando empezamos teníamos un color político a nivel nacional y un color político a nivel provincial distinto, y en donde teníamos que trabajar para conseguir cosas para la ciudad. Algunas se concretaron, otras no tanto, pero bueno, creo que el saldo es altamente positivo, en donde tenemos cuatro cosas fundamentales para lo que es a futuro de la ciudad. La pavimentación de varias cuadras de acceso al área industrial, que ya comienza en este mes. La inauguración de Banco Nación, la inauguración de la escuela primaria o la culminación de la obra de la escuela primaria, y la obra de la estación transformadora de energía. Creo que son cuatro obras fundamentales dentro de la historia de la ciudad de Las Parejas. La escuela primaria después necesita el acompañamiento del Ministerio de Educación de la provincia con la creación de los cargos y la puesta en funcionamiento. Lógicamente, pero ya sabemos que están trabajando en ese tema, han estado haciendo averiguaciones y todo, y esperemos que el año que viene esté en funcionamiento una nueva escuela primaria y que descomprimiría, y mucho, de la ruta hacia el sector oeste de la ciudad. Bueno, hay algunos temas importantes que ha planteado Intendente, como la apertura de una oficina del Ministerio Público de la Acusación. ¿Qué puede ahondar en detalles de esto, que estuvo trabajando mucho junto al Secretario de Gobierno? Creo que es un tema fundamental en seguridad, lógicamente, para agilizar los temas con denuncias o con testimoniales, o todo lo que tenga que ver la fiscalía con el trabajo de investigación que por ahí realiza o le encomiendan a la policía. Y bueno, sería la primera oficina descentralizada de una fiscalía en todo el territorio de la provincia. En principio, y ya le vamos a estar confirmando si en estos días nos dan la fecha concreta, pero entre martes y miércoles estaríamos firmando el convenio respectivo. ¿Y vendría una, digamos, es un asesor de la fiscalía, el que estaría a cargo de la oficina? Tendríamos que poner recursos humanos, dos personas, a disposición de la fiscalía, y en donde la fiscalía la estaría, que serían algunos pasantes que ya están trabajando. Dos letrados, digamos. Sí, que están haciendo pasantía y que están trabajando ya a favor de la fiscalía, ¿no es cierto?, y que vendrían a hacer esos trabajos de erradicación acá en la Ciudad de las Parejas. Bien. ¿Usted cree que es productiva esa oficina? ¿Qué sería, digamos, de agilización de trámites, del nexo policía-fiscalía? Y también porque descomprimiría mucho la fiscalía de Cañade Gómez, que yo antes daba lectura, porque realmente el circuito que tiene la fiscalía de Cañade Gómez es muy amplio, y en donde nosotros de acá, para el departamento belgrano, podamos descomprimir muchísimo toda esa atención, realmente serviría y mucho, y le daría agilidad a muchos temas que a lo mejor, por cuestiones de tiempo, en fiscalía estarían a lo mejor demorados. ¿Atendería casos de todo el departamento o solo de las parejas? No, 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 en principio las parejas y toda la región, o sea, todo el departamento belgrano. Todo el departamento belgrano. A ver, el tema vivienda siempre es importante y planteó que hay varios frentes abiertos para tratar de avanzar en posibilidad de viviendas, soluciones habitacionales para la comunidad. Bueno, Cooperativa de Viviendas tiene asignadas 10 viviendas, nosotros de provincia tenemos asignadas 10 viviendas, estamos terminando la parte administrativa para llamar a registro, para todas aquellas personas que tengan lote propio y no tengan vivienda única. Y lógicamente, terminando en 45 días, si nos permite el tiempo, todos los servicios del barrio Procrear, para que luego estemos a disposición del Gobierno Nacional, y que puedan llegar a ser esas adjudicaciones realmente en el tiempo más rápido posible, son 194 viviendas que tendrían un impacto importante dentro de la ciudad de las parejas. ¿En el futuro se puede hacer un nuevo loteo municipal o es muy a futuro pensar? Si el transcurso del año se desarrolla como uno lo estipula, no sería loco pensarlo que podamos estar hablando de que el año que viene podamos estar buscando tierras para tratar de hacerlo. Me gustaría concluir el mandato de los 4 años, por lo menos, con la tierra comprada. Intendente, el tema del... Ahí te quiero agregar que seguramente vamos a llamar al centro industrial y a las industrias de la ciudad para hacer algún trabajo en forma conjunta, seguramente la hubo también para algún loteo a futuro. Intendente, a ver, el tema basural o planta procesadora de residuos es, digamos, fue todo un dilema, un tema, y lo sigue siendo. Hay vecinos que se quejan porque hay, a ver, no sé si por acción de lo que es la naturaleza o humana, nuevamente hay focos de ignios de basura en el viejo basural que no está habilitado, ahí donde está Arbu, ahí se junta basura, hay gente que tira la basura, y bueno, es contaminante y demás. Sé que están avanzando ustedes en el consorcio, pero la gente está preocupada. Mirá, es un tema que se trabajó durante todo el año, con muchísimas reuniones. Seguimos insistiendo que es un tema que hay que solucionarlo a nivel regional, porque el tema de la basura es un tema general de todas las municipalidades, pero la magnitud y el volumen da para trabajarlo a nivel regional. Hemos logrado conformar el consorcio, la ciudad de Andro le falta aprobarlo en el consejo, que creo lo tratan la semana que viene, ya está presentado. Con el consorcio aprobado, acá ya está aprobado, las comunas ya lo han aprobado ya el año pasado. Con el consorcio aprobado tenemos el borrador del estatuto correspondiente de funcionamiento, falta traducirlo en letra, digamos, pero ya está consensuado el borrador, y con todo eso trabajado en el transcurso del mes, a principio del mes que viene nos estamos reuniendo nuevamente con el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, que sería el lugar del financiamiento para la planta procesadora de residuos, que ya la fuimos a ver a la localidad de La Bulash, y que estaría entre todas las localidades y que sería muy factible de llevarla a cabo. Es un tema, lógicamente, uno lo comenta de esta manera, parece que es un tema de que a corto plazo se soluciona, ojalá que este año podamos tenerla como corresponde. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer con la basura que la gente tira? Tratar de minimizar lo máximo posible todo el tema de olores, humo, riesgo y todo ese tipo de cosas. Intendente, otro tema es salud, habló de una reunión pendiente con los directivos del hospital por el tema de la emergencia. Nos charlamos permanentemente, nos hablamos la semana pasada, y va a ser esta semana, vamos a ver si llegamos a concretarlo ahora entre jueves y viernes, y si no, seguramente entre lunes y martes nos vamos a estar reuniendo. Hay varios temas con el hospital, con el zanco local, y bueno, queremos trabajarlo de forma conjunta, a ver si lo podemos solucionar o empezar a desarrollarlo durante el año. Uno de ellos es la emergencia local, es deficitaria, ver cómo cambiamos ese bono voluntario de alguna manera, también ahí está trabajando la cooperativa del agua en algún sistemita que podamos trabajar en forma conjunta, para que ese bonito voluntario se traduzca en alguna fuente de ingreso importante para la emergencia local, que tenemos que tomar conciencia que es lo único que tenemos en la ciudad. Llegado cierto horario, cuando llamamos, el que atiende a nuestros requerimientos es el zanco local. Y eso no tiene ni color social, ni condición económica. Ahí todo el mundo cuando necesita o tiene algún problema, tiene que llamar al zanco local. Entonces, cuidémoslo y vamos a tratar la forma de mejorarlo en el servicio de la emergencia. Ante algún siniestro grave, volvió a sonar en los últimos días el tema de protección civil, de poder darle la creación definitiva, que ya está aprobado aquí en el Consejo. Y por ahí, si no hay un diálogo pendiente con bomberos por el tema cuartelero, si hay alguna chance de eso, de poder avanzar en ese tema. Sí, es un tema que lo hablamos siempre y con bomberos estamos permanentemente en contacto con su presidenta, con el jefe del cuartel. Tienen, creo que, un personal idóneo y que son de lo mejor capacitado dentro de todo el territorio provincial y nacional, para decirlo de una manera, porque han sido seleccionados para ir a los incendios en Chile, para estar a cargo de cuadrillas de trabajo, se han ido a capacitar a Estados Unidos. O sea, lógicamente con ello hemos consensuado esa ordenanza de protección civil que está aprobada acá en el Consejo. Y bueno, ese es otro de los temas que este año vamos a tener que trabajar y que yo no lo nombré acá, por ejemplo. No lo nombraste. No lo nombré, pero bueno, como eso hay un montón de temas que a lo mejor no están en carpeta acá, pero que lo tenemos que desarrollar. O sea, eso está ya finalizado o legalmente constituido, falta darle la forma operativa de trabajo. Una última. Cámaras de seguridad. Hay un proyecto presentado en provincia para la obtención de 20 cámaras más. Hay 100, funcionan todas, la calidad de la imagen, a ver, incorporar 20 más. Lógicamente que con fibra óptica la calidad y la nitidez de la imagen cambia totalmente. En algunos sectores hay, en otros no tanto. En algunos sectores el tema de los sistemas de seguridad que tienen, sobre todo la parte bancaria y todo, alteran la imagen o todo, y por eso el tema de la fibra óptica es importantísimo. Ya se hizo una gran parte de la ciudad, una arteria importante de la ciudad como es la Avenida 21, y esperemos llevar a cabo alguna licitación para la obra de fibra óptica para toda la ciudad. ¿Quieren incorporar 20 cámaras más, pidieron en la provincia? La idea sería incorporar 20 cámaras más. Estaríamos en 120, creo que para una localidad como Las Parejas. Hay ciudades muchísimo más grandes que la ciudad de Las Parejas y que no tienen ni siquiera la mitad de cámaras que tiene la ciudad. Así que creo que esas son inversiones lógicas que siempre tratamos de hacer. ¿Y cómo está funcionando el sistema de monitoreo? ¿Todos los días, fines de semana, depende de los horarios? Fines de semana siempre y después vamos rotando algunos días a la semana. Gracias. 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 Gracias.